Cuba Información Yo estoy hablando de la libertad de las personas a decir, a pensar aquí tenemos un ejemplo en este debate que hemos tenido hemos estado contemplando hace un poco de tiempo personas que opinan todo el mundo completamente diferente no pasa nada Eran las palabras de Elena Larrínaga presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el programa El debate de la UNO sobre la figura de Fidel Castro su mensaje España es el ejemplo para Cuba en materia de libertad de expresión pero es cierto que allí hubo un debate entre personas que opinaban completamente diferente vamos a comprobarlo Fidel Castro ha sido un dictador eso no cabe la menor duda y se convierte en un dictador ha sido un dictador que durante 60 años ha manejado con manos férreas que se convirtió en un tirano al frente de una dictadura un régimen de falta de libertades que yo conozco bien porque he ido muchas veces allí a este coro se unía de manera sorprendente el representante de Unidos Podemos Segundo González para decir más o menos lo mismo el líder de una dictadura de un régimen que en materia de democracia pues es cuestionable es decir, que el debate en el que todo el mundo pensaba completamente diferente en realidad fue un diálogo reafirmativo entre 10 personas que expresaban lo mismo que Cuba es una dictadura cuatro políticos, dos periodistas la representante de un grupo disidente y el presentador del programa con el apoyo de dos corresponsales en La Habana y Miami El programa, eso sí, tuvo la gentileza de invitar a un defensor de la revolución el cubano Lázaro Oramas miembro de Cuba Información y de la asociación Euskadi Cuba Fidel ha sido el hombre humanista que ha trabajado incansablemente por los derechos humanos no sólo para el pueblo cubano sino para los pueblos del mundo para los pueblos desposeídos, esquilmados, explotados El presentador y director del programa, Julio Somoano adoptó el papel de fiscal en un juicio político tanto a Fidel Castro como al propio invitado Yo sé que los cubanos votan pero en la dictadura de Francisco Franco también votaban los españoles ¿Podemos comparar la figura de los dos dictadores? Trató, eso sí, de vender la idea de que aquello era un verdadero debate y ejemplo del que Cuba puede aprender En este debate se trata de que desapasionadamente aportemos todos los datos para que los telespectadores Nosotros lo que defendemos Desde el Estado de España el truco es que las personas piensen diferente para que haya debate Nos vamos a Miami Allí se escucharon los habituales tópicos sobre Cuba por ejemplo, sobre su emigración Si ese supuesto paraíso fuera así pues la gente no querría salir de ese país querría mantenerse ahí, etcétera, etcétera Pero lo que le estoy diciendo es que de luego no me puede decir que es una sociedad utópica cuando hay cientos de miles de compatriotas suyos que también son cubanos que también son cubanos y que se han exiliado se han tenido que exiliar Tres falsedades en una Primero, en ningún momento Lázaro Oramas había descrito a su país como un paraíso o una utopía Segundo, la emigración cubana actual es económica, idéntica a la del resto de la región pero la única que es denominada exilio gracias a la propaganda Y tercero, las cifras de migración cubana están en la media de la región a pesar de los privilegios de la ley de ajuste cubano de Estados Unidos El Salvador, por ejemplo, tiene en relación a su censo más del doble de población en Estados Unidos que Cuba Pero aún hay más El periodista del diario El Mundo se atrevía a ensalzar los supuestos logros económicos de la dictadura de Batista La Cuba previa a Castro era una Cuba que tenía más renta per cápita que la propia España Cierto o falso este dato macroeconómico poco refleja sobre las gigantescas bolsas de miseria del país con un 35% de la población activa con empleo solo la mitad del año o sobre la terrible situación del campesinado El 43% era analfabeto El 60% vivía en barracones sin agua corriente El 90% sin electricidad y solo el 8% recibía atención médica pública Pero que el único defensor de la revolución cubana en el plató se tuviera que enfrentar entre constantes interrupciones a 10 contrincantes no impidió las constantes lecciones a Cuba sobre libertad de prensa ¿Este debate se podría hacer ahora mismo en Cuba? Evidentemente en la televisión cubana no sería posible un debate así En primer lugar porque ningún país sometido al bloqueo económico y a la injerencia permanente de una superpotencia le daría voz a quien apoya ese bloqueo y es financiado por dicha superpotencia tal como trató de explicar entre interrupciones Lázaro Oramas Usted dirige el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ¿Verdad? Sí Y claro Usted no desvela las fuentes de financiación Pero Ah, se las digo A mí me financia muchísima gente No, no, no La financiación viene del gobierno de los Estados Unidos a través de la NET Tengo una tapadera en la CIA Este es un debate de ideas Yo a usted no le digo de dónde vienen sus fondos Yo a usted no le digo si alguien le paga No, lo importante lo importante aquí es que muestre sus ideas En segundo lugar porque ningún país que defienda su soberanía daría el menor espacio televisivo a mensajes neocolonialistas impropios de este siglo cargados de prepotencia paternalismo y descarada injerencia ¿Cuál debe ser por tanto el papel de Europa y el de España en el futuro de Cuba? España tiene que jugar un papel fundamental en esta transición que se tiene que producir en las islas España tiene que liderar fíjese lo que le digo tiene que liderar la ayuda al proceso de democratización de Cuba Lo que tiene que intentar es facilitar esa transición Ante esta descarada demostración de neocolonialismo la justificación de Elena Larrínaga no tiene desperdicio Cuando ellos hablan de ayudar no están hablando de tutelar o sea cuando un maestro en el colegio enseña a un niño le enseña su experiencia y la información que ha querido y luego el niño decide o sea yo no quiero que nadie nosotros somos niños nosotros no somos menores de edad en cuestión de democracia así Lázaro Ramas dejó claro entonces cuál es el sentimiento de cualquier cubano o cubana que valore el precio de su soberanía Lo que están hablando y comentando con todo mi respeto está en las antípodas del sentimiento del pueblo cubano en total en primer lugar no aceptamos ningún tutelaje ni de España ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba Cuba es un país independiente libre soberano y el pueblo lo es no queremos la democracia burguesa capitalista occidental no la queremos queremos la democracia que tenemos que construye la mayoría del pueblo cubano además no vamos a dejar morir jamás las ideas ni de Césped ni de Agravante ni de Martín ni de Mariana ni de Mella ni de Fidel ni del Che ese es nuestro camino no hay más poco más que añadir salvo que visto lo visto la espada de Antonio Maceo con la que combatió al ejército español debe seguir bien afilada Música 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 Gracias.